No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Yo no, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Que voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Que me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides tú no Hoy voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Para cuando calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y hasta que me olvides, no, yo no doy Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche hasta el amanecer Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Y hasta que me olvides, hasta que me olvides Que me rompan mil pedazos, continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Que hasta que me olvides, no, tú no, no, no Que, mmm, tú no ¡Ja, ja! Gracias.